Amigos y amigas de El Vlog, tengo mucha, pero mucha emoción de decirles que están mis hermanos de Leo Roma en esta edición. Porque esta edición va a ser completamente del behind the scenes del video, ¿cómo se llama la canción? De Será Prudente, así se llama la canción. Aquí se puede ver todo lo que pasará. No se lo pierdan. Va a estar bueno, va a estar bueno. Listo, gracias. Es la primera vez que lo cantamos juntos. Hasta Raúl y yo, o sea, lo habíamos grabado, hicimos el mix para el video y también quería que fuera sorpresa para Raúl porque a Raúl le encanta el mariachi. Y yo creo que quedó increíble. Cuando entra Pepe y dice la frase de, bendita sea, eres ajena, pero eres una diosa. Y se siente que, siento que Pepe obviamente entra a su voz y certifica la canción. Y estamos felices, la verdad, con todo. Te lo juro. Más no te suelta ese ritmo y así de lejos no te caen y vas a caer la ilusión de brindar. Será prudente que un estando hoy en tu habitación te da un beso y desciende y te escriba que somos despacio hasta tus rodillas, luego suma tu boca a ver como respiras. A ver, pues nada. Será prudente nació el año pasado. Literal, ¿no? De que conocí a una niña que cuando estábamos platicando por Instagram, etc. y de pronto me enteré que ya salía con alguien y pues se siente feo. Yo creo que sí. Y yo dije, ¿qué haré? ¿Me alejo o le componen una canción? Y entonces le componen una canción. Fue la segunda opción. Pues nada, la escribí, se la enseñé a Raúl y me dijo, vamos a buscar a Pedro. Y entonces... Eso se fue de mía, ¿eh? Es así. 100% mía. Y yo dije... O sea, porque obviamente sería un honor y es algo... Pues gracias a Dios que es una realidad, pero que pues no era como tan fácil como yo hacer un dueto. Digo. Entonces dijimos... Pues no sé. Dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Y entonces me alcancé en un concierto en... ¿Dalas? No. En San Antonio. En San Antonio. En San Antonio. De mi hija. Exactamente. En un concepto de angelita. Y yo también tenía una canción que después ustedes verán, que la estaba pensando para Pepe. ¿Pero tú me lo puedes decir o...? Sí. Chale, chale. No, se cae en confianza. Bueno, así como es la de tu sangre en mi cuerpo, yo quise hacer la versión pues de papá e hijo con Leonardo. Pepe Leonardo. Entonces ya cuando tuve las dos rolas, pues fui y dije, oye, me emocioné. Dije, ¿te puedo alcanzar? Y me dijo, pues estoy en... vamos a estar en San Antonio. ¿Cuándo? Pues pasado mañana. Pues te caigo. Y le caímos. Y le caímos y ya. Estábamos viendo una charreada. ¿No? Claro, mi equipo del soyate le estaba desplegando. Oye, fíjate aquí en las manganas, que no sé qué. Sí. Y ahí oímos la canción y dije que sería un honor. Y pues le gustó. Le gustó la canción y la verdad estamos muy contentos, muy agradecidos con la vida, con la música y con Pepe Aguilar que es admirado por toda la familia, toda nuestra familia. Ortega, te mando un abrazo fuerte. Mis papás, gracias. Igualmente. Con mucho amor. Y simplemente queremos que a la gente le guste, que les esperamos que le guste y que la dediquen con honestidad. No más. Prudentemente. Prudentemente. De acuerdo. Eso. ¿Verdad que sí? Cien por ciento. Yo apoyo lo que acaban de decir. Salud. Salud. Gracias por el éxito. Un placer. Te queremos tocar yo. Igualmente a ustedes. Gracias. 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 Gracias.